Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video del canal. Gracias por estar aquí nuevamente. Y hoy, señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, jóvenes de nuestra sociedad, aquí está el código rental del señor Mewtwo, del equipo de Mewtwo que hicimos el otro día en el episodio de Team Building Pro. Si no lo has visto, pues te recomiendo que vayas y lo veas. Está exactamente igual como lo armamos, lo testé, y la verdad, en el testeo no sentí que deba hacer ningún, ningún cambio. Tal cual, está todo perfecto para la mayoría de matchups que lo testé. Recordemos que este equipo lo he creado porque ustedes me lo pidieron en los comentarios del video de Rayquaza y asimismo voy a seguir haciendo con más Restricted. Este es el código rental para que lo puedan usar con ustedes. Está todo el detalle ya como les explicaba en el video de Team Building correspondiente que puedes ir a checarlo si no lo has hecho. Nada más una aclaración, chicos. Sé que algunas personas han puesto en comentarios de que les gustaría más videos. Que, por ejemplo, con el equipo de Rayquaza solo tuve uno. Y bueno, en esta ocasión estoy haciendo así. ¿Por qué? Porque Series 10 ya se va a acabar. Nos queda mes y medio aproximadamente. Menos de mes y medio porque se acaba el 31 de octubre, si no estoy mal. Entonces nos queda menos de mes y medio. Y quiero aprovechar para sacar la mayor cantidad de Restricteds posibles. Quiero hacer cosas con Necrozma, con Lugia, con Ho. Y no me va a alcanzar. Si me pongo a sacar tres episodios por el Restricted, el Team Building, más el del rental, más otro más. Pues simplemente no me va a alcanzar el tiempo. Y yo tengo un presentimiento de que Series 11 no va a ser igual. Vamos a volver a Dynamax o ya no van a haber Restricteds, pero no va a ser igual. Así que, si es que no lo hago ahora, pues probablemente no va a haber una segunda oportunidad. O quién sabe, por eso es que estoy sacando solo el video de Team Building y el video con el código rental. Y cuatro batallas en lo posible. Trato de traer cuatro para que ustedes puedan ver el equipo en acción. Entonces, nada más esa aclaración es por eso. Y vamos a darle ahora sí al equipo con este código rental. Vamos a darle para que podamos verlo en acción a ver cómo nos va. Voy a pausar el video y regresamos con el primer combate de hoy. Encontramos ya a nuestro primer oponente, Max, que nos sale con un equipo bastante estándar de Zacian. Pero que tiene una variante, bueno, no estándar porque Zacian sí, pero los compañeros al parecer no todos son estándar. Hay un Grimsnard y hay un Milotic. Milotic y Grimsnard, pero tiene a Zacian, Rilabun, Incineror y Landorus Incarnate. Bien, Doble Dark es una de las cosas que hay que siempre estar pendientes cuando estás usando un Pokémon Restricted Psíquico. Que hay varios, de hecho. Lugia, Mewtwo, Solgaleo, Necrozma, Calyrex. Es los famosos tipo Dark que son molestos. A ver, seguramente ese Grimsnard va a querer setear pantallas o algo así. Creo que podemos poner presión de inmediato con Mewtwo. En la medida de lo posible. Mewtwo con... Con Whimsicott. Mewtwo con Whimsicott. Es complicado, porque si él empieza a Zacian Grimsnard, que es una de las que estoy pensando, me va a setear pantallas. Y se me complica. Tundurus no lo veo aquí. Bueno, para Zacian quizás tener un Thunderbolt, pero es el Grimsnard el problema. Creo que voy a tener que empezar Whimsicott y voy a llevar atrás a Urshifundiddy a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Primera batalla del día contra un equipo bastante estándar. Debo decir que en el testeo, en la práctica, mientras estuve probando el equipo, tuve algunas batallas muy buenas, muy divertidas, que dije, ojalá las hubiera grabado. Pero a veces pasa de que estás testeando y te salen batallas muy buenas, o me ha pasado, y cuando estoy grabando me salen puro Calyrex Ice. Como en el episodio de Rayquaza. Y ahí está. Grimsnard de entrada, pero empieza con Rilao en Grimsnard. Ok. Esto no es del todo malo. No es del todo malo. Vamos a ver cómo afrontamos aquí esto. El Grimsnard puede tener, por supuesto, no para Mewtwo, pero para Calyrex Shadow, saben últimamente tener Foul Play, o Sucker Punch, o Lash Out. O incluso Dark Slayer yet. A ver. Seguramente Incinero está atrás y tengo que... Y tengo que adivinar. ¿Qué me irá a hacer? ¿Será que nos vamos por violencia de entrada? Él sabe que tengo una Indie de atrás. O debería saberlo. Vamos a irnos por violencia de entrada. Helping Hands Ice Strike. A ver qué hace el Grimsnard. Seguramente va a tirar algo como Light Screen, me imagino. Ajá, Light Screen. No va a caer el Rilao un. No va a caer el Rilao un por el Light Screen. Si no fuera por el Light Screen, te desinstalábamos Rilao un. Déjame decirte. Ahí está. Se iba el Rilao un. Muy probablemente. Y va a tirar U-Turn. No. Tira Drone Beating. A Mewtwo. Tira Drone Beating. Ok. Y ahora me imagino. Bueno, aquí voy a tirar Protect y tirar el Moon Blast a ese Grimsnard porque me molesta. Me eres molesto, Grimsnard. No dejas que Mewtwo haga su juego. Rilao un tira Protect. Ok. No es a Salvest. Y el Grimsnard seguramente va a intentar pegarle al Mewtwo. Con Blast ayudando un poquito. No, de hecho le pegó al Whimsicode. Ok. Perdijo en la Protect. Perdijo en la Protect. A ver qué más hace. Ahí el Rocky Helmeras ayudándonos con algo de daño. A ver. Los dos están... Ya como en 50%. Ese Grimsnard me es molesto. Protect, Drone Beating. ¿Qué más tendrá? Fake Out. Y Classic Light. O no tendrá Fake Out. Llevan dos turnos creo de pantallas. Y son ocho. Así que olvídense. ¿Qué hará? Voy a tirarle Side Strike acá. Voy a cambiar por Indidi. A ver qué pasa. Quizás entra con Incineroar. Se me está acabando el tiempo. Creo que Mewtwo aguanta igual un Speed Break. Tiró Thunder Wave. A Mewtwo. Y te fuiste. Te fuiste de aquí Mewtwo con su Side Strike. Bien. Vamos a ver quién entra. Hemos quitado el terreno y eso es bueno. Ya no hay más Rill algún que nos moleste. Milotic. Milotic. ¿Te voy a tirar Side Strike Helping Hand? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Vemos si se protege a Milotic? Nos ha protegido. Viene el poder psíquico de Mewtwo. Helping Hand. ¡Pum! ¡Ah! No te creo. No te creo. Por el Light Screen. E incluso con Helping Hand. Eso parece Milotic Max Defense. Spirit Break. Al Mewtwo. Se nos va el pobre Mewtwo. Pero esto no es del todo malo. Porque ahora entra Urshifu. No es del todo malo. Porque entra Urshifu. Y tiramos Close Combat al Grimmsnard. Con Expanding Force. Soy Choice Band. Debería ser suficiente. ¿Sí? Y ahora la pregunta es. ¿Indeedy será más rápido que Milotic? Yo creo que sí. ¿Sí? Expanding Force. Y ahora debe quedar Zacian. Entra Zacian. Tiramos. Follow Me. Close Combat. Se lleva Indeedy. Entra Wimsicott. Teo lo in Close Combat. Y debería estar. Ahí está Zacian. ¡Bienvenido! Se pone más uno. Pero el Osito. Ralshifu. El Osito Enojadito. Va a recibirte con un Close Combat. Zacian. Tiramos Follow Me. Este Close Combat. Recuerden que es neutro. Es neutro y nosotros somos Choice Band. Así que... Debe hacerle mucho daño. Yo calculo que alrededor de un 50%. Pero si no es más. Porque soy Choice Band. Quizás un 60-70%. 70%. ¡Sí! 70% señoras y señores. Ralshifu sacando la casta. Poniéndose la 10. Y entra Wimsicott. Tiramos Tailwind. Close Combat. Y listo. Mewtwo ayudó a despejar. Dejó al Milotic. Ya ahí. Casi, casi. Por caer de cualquier cosa. Se llevó al Rilabun. También. Tiramos Tailwind. Y ya. Y nos vamos a llevar la primera victoria. Cancela la pelea. No soportó el poder de Mewtwo con Ralshifu. Bien. Buena victoria esta. Primera pelea. Me gustó que pudimos mostrar a Mewtwo. Y eso que con el Grimmson ahí molestando. Igual. Lo hizo muy bien. Se desenvolvió muy bien el equipo. Y bueno. Ahora emocionado de ver. Qué segundo oponente nos va a salir. Qué segundo oponente. Yo digo que. De los matchups que practiqué. Había unos que son muy difíciles. El de Ibeltal. Ibeltal estaba muy complicado. Pero hay elementos. Sí hay elementos. Porque hay el Tundurus. Hay el Ralshifu Choice Band. Close Combat. Y nos vamos con Cernias. Nos vamos con Cernias. Que de hecho fue el único que no practiqué. Ahora que me doy cuenta. No me salió ningún Cernias. Jugué como unas. 15 peleas. Y no me salió ningún Cernias. Ninguno. Y ahora me sale un Cernias. Cuando estoy grabando el video. A ver. Cómo lo juego. A ver. Tiene Cernias. Entei. Incineror. Whimsicott. Rilabun. Y Lando. Es manejable. Es manejable. Es manejable. Vamos a empezar. Mewtwo. Yo tengo pinta. Tiene. Ese Entei tiene pinta de ser Scarf. Tiene pinta de ser Scarf. Pero este Cernias tiene Tailwind también. Lo cual es raro. A ver. Tenemos que llevar nuestro Whimsicott por el Tailwind. Creo que Urshifu aquí no. Vamos a llevar Indivi con Staka. Necesitamos Staka por ese Cernias. Tiene doble hada. No puedo llevar a Urshifu. Me van a reventar. Me preocupa es el Lando. Pero bueno. Voy a improvisar aquí. Porque les prometo. No me salió ningún Cernias. Así que. Estoy tratando de ver cómo lo jugamos. Estamos llevando esos sí. Los elementos adecuados. Estamos llevando el Mewtwo. Estamos llevando el Saki Terrain. Estamos llevando el Staka Taka. En este tipo de matches. Me gustaría que el Whimsicott tuviera Anchor o Taunt. Y me empieza doble hada nomás. ¿Qué puede hacer un Whimsicott de aquí? Nada. No me digas que eres de esos Whimsicott con Trick Room. No tiene pinta el equipo de tener algo de Trick Room aquí. Pero ¿qué hace un Whimsicott de aquí? Taunt, me imagino. Voy a tirar Side Strike Helping Hand. Nos vamos con Violencia. ¿Será que me deja el Cernias ahí? Porque yo puedo tirar mi Telwin después. Saco al Mewtwo por Indeed y tiro Telwin. Para que no me tauntee ni me tire Anchor. Vemos qué hace. Protect. Hace Protect. ¿En serio vas a hacer Protect en frente de un Whimsicott? ¿En serio vas a hacer Protect en frente de un Whimsicott que te puede tirar Anchor? Jugada súper rara de él. Ok. Si tengo que adivinar aquí va a sacar a... A Cernias por Incy. Puede ser que ataque. Nada más. Nada más. Podría tirarle Taunt. ¿Será de esos que me tira Yomancia así YOLO? Me voy a ir por Helping Hand's Eye Strike. Veamos. Yo creo que lo va a sacar. No lo ha sacado. ¿Me vas a atacar con los dos? Eso sería una buena jugada. Cotton Spore. Y me tira Yomancia. Amigo mío. Esta, chicos, es una terrible jugada. Es lo que no se debe hacer. No se debe hacer. Cuando uno entiende el juego y cuando uno aprende a jugar de verdad, esto no se debe hacer. Tienes todos los de perder. Tienes un Whimsicott de enfrente que te puede tirar Anchor. Anchor. Tienes un Whimsicott que te puede tirar Taunt. Tienes un Mewtwo que te ha revelado Side Strike. Esto es lo que no se debe hacer. Su Cernias resultó ser super bulky. Me ha tirado el Cotton Spore. ¿Cuántos turnos le quedan? Dos. Tengo esta que ataca igual atrás. Él está a más dos. Tiene Tailwind. Me pone a menos dos. ¿Pero para qué? Aquí podría atacar con los dos yo. Va a tirar Protect. Protect y Tailwind. Si tiene Cotton Spore no creo que tenga Anchor ni Taunt. No puede ser. Vamos a ver. Dastling Gleam. Chao Whimsicott. Y Moonblast. Bien. Ahora tengo varias opciones. El Tailwind era una medida desesperada ahí para mostrarle algo. Pero sigo así, como dicen los españoles, flipando de que esta persona no tenga ni un poco de miedo de todo lo que le puede hacer el Whimsicott. Estaca Ataca o Indidi. Porque el Tailwind aquí no me sirve. Si voy Indidi puedo tirar Follow Me. Pero él me tira Dastling. Así que voy a ir Estaca Ataca. Voy a ir Estaca Ataca. Voy a sacar por Indidi. ¿Será que tiro Rockslide? ¿Será que tiro Wild Guard? Helping Hand Moonblast quizás mata a Estaca Ataca. Podría tirarle Wild Guard. ¿Cuál es la mejor jugada? Se me está acabando el tiempo. No. Pero voy a jugar por Wild Guard. Vamos a ver qué hace él. Súper arriesgada esta jugada. Tirado Moonblast. Pero tiro Moonblast al Mewtwo. Crítico todavía. Pero ¿por qué? Como si fuera necesario. Le hice la doble a Estaca Ataca. Ajá. Ok. Tiramos Side Strike. Ese era uno de mis miedos. De que le haga la doble a Estaca Ataca. Y que le salga un crítico. Porque sin el crítico. Aún con la doble no le alcanza. Mewtwo está a menos dos por el Cotton Sport. Eso es... Algo que no me gusta. Y ahora el Rillabum va a setear el terreno primero. Porque tenemos Tailwing nosotros. Garantizado. O sea, lo va a ganar. A eso me refería. Ah... Asumo que el... Vamos a tirar Expanding Force aquí Supongo que el Mewtwo le debe representar a él más amenaza Pero ya, por como está jugando, no tengo idea como piensa él Tira Telwin Expanding Force, soy más rápido yo Buen daño No coja el Indeed, no te puedo creer Completamente innecesario Está bien Y aquí Tiramos Helping Hand Helping Hand, pero ahora aquí tira el Cotton Sport Y Knock Off, y ya está Debería, pero vuelvo a repetir No sé contra quién estoy jugando Porque hace jugadas que no tienen sentido Así que veamos No es suficiente, pero nos quitó el Life Force Y ya con eso no nos alcanza No nos alcanza No nos va a alcanzar Claro, sin el Life Force no nos alcanza Ese Cotton Sport Porque por ese Cotton Sport es que Mewtwo no pudo pasar a este Rilla en Telwin Ahí se me acaba el Telwin Siempre me dejó a menos dos Pero bueno Démosle el gusto de que debilite a Mewtwo Este es el ejemplo de lo que no se debe hacer Dejar un Cernes así Enfrente de un Whimsicott De tirar Yomancy así nomás por tirar Pero bueno, GG aquí a Xiaomi ¿Qué se pudo haber hecho mejor? La verdad me sorprendió que el Cernes viviera el Helping Hand Side Strike Según yo era garantizado Vamos a ver Cernes... Mientras tanto voy a buscar otra pelea O quizás Mi desconocimiento del cálculo Me jugó en contra Side Strike Aquí tengo una calculadora Vamos a poner continuar Side Strike Helping Hand Era... 43% con un Cernes así como está en la... En la Cal con 92 HP y 12 Defensa Era 43% de darle OCO Bueno, quizás tenía un poco más de bulk No lo sabemos O quizás tenía menos bulk O tenía este bulk Y le salió nada más el rol Pero bueno Así pasa Ok Ya tengo más... Más claro el cálculo Pensé que era garantizado Pero me jugué una mala pasada El desconocimiento Y no te puedo creer Otros Cernes Esto es así Es increíble Es increíble No... Y este equipo Por supuesto que sé cuál es Se me hace muy familiar Porque es exactamente el mismo O los mismos 6 Que yo usé en el Limitacional De la Players' Cup Puede ser que tenga otros sets Puede ser que tenga otros objetos Otros hippie spreads Pero a este equipo Me lo conozco a la perfección Eso no quiere decir Que se lo pueda ganar con Mewtwo Porque elementos para vencer a Cernes Hay Pero depende un poco también A ver Bueno Stakataka viene aquí Si es segurísimo Vamos a empezar Mewtwo Wimsico de nuevo Con Indie y Stakataka No siento que haya algo Algo mejor En cuanto a Pokémon Que pueda traer Quizás algo mejor En cuanto a la forma de jugarlo Puede ser Pero en cuanto a Pokémon Esto es lo mejor Que puedo traer Úrsifo aquí no me sirve Tundurus no me sirve Si Vamos así Señor Juicyblock Buen equipo El que estás usando Déjame felicitarte Me gusta mucho ese equipo Vamos a ver Volcaron Incineror Volcaron Incineror Ok Hacemos el cambio Y tiramos Side Strike Pero no creo que se lleve A Volcarona Si es Volcarona Bulky Side Strike En terreno No O le hacemos Helping Hand A ver Él debe saber Que tengo atrás Un Indie Y puedo meter Al Indie Ahora Y le tiro Side Strike Puede ser que La Proteko En Volcarona Y Parting Shot También le puedo tirar Helping Hand Ahora Sphere Al Incineror Pero me preocupa más El Volcarona Sacamos al Indie Al Whimsicott Por el Indie O no Se me acaba el tiempo Me la juego No creo que tire Fake Out aquí Es que El cambio en Indie Es tan sencillo Para mí Veamos si se arriesga Tira Fake Out Pero se lo tira Al Whimsicott No creo que debías Haber arriesgado Ahí amigo mío Pero bueno Desaparece Volcarona Con el poder De Mewtwo Y como les decía En el episodio Team Building Cuando te tocan A Whimsicott Pues Tienes el Rocky Helmet Y ahora yo creo Que con esto Está garantizado De que nos lo llevemos Le va a hacer Side Strike De Our Sphere Helping Hand Luego de ese Cheap Damage ¿Será? Yo creo que sí Vamos a hacerle Helping Hand No ha sacado Al Incineror Protegerá al Cernias Protege al Cernias ¿Será suficiente? Vamos a ver Mewtwo Con todos los poderes Psíquicos Carga Kamehameha Es suficiente El daño De Rocky Helmet Ayudó Estoy seguro Porque mejoró ese rol O lo hizo ya posible ¿Y cuál es el último? Aquí Urshifu Bueno Aquí tiramos Side Strike Al Urshifu Y tiramos Telwing ¿Será Sash? Veamos si ha cambiado Y ha puesto Sash Al Urshifu O sigue siendo Al Urshifu Scarf Que yo usé No es Sash ¡Pum! Mewtwo Destruyendo a todos Y aquí Tiras Yomancy Tiras Yomancy Y si mi Whimsicott Tuviera Anchor Ay ¿Será que le ponemos Anchor o no? Es que ¿Qué le quitaría Para ponerle Anchor? Claro que me gusta Anchor Me gusta mucho Pero Protect sería lo único Helping Hand Tiene que venir Porque es lo que Permite Es lo que permite Hacer estos Estos cálculos Como Sacarte a Lindsay Pero se supone Que el Que el Side Strike Helping Hand No debería ser suficiente Cuando este turno Me quedan Me quedan Tres A ver Este turno Tiro Protect Moonblast Muere Whimsicott Sigo a tirar Protect Moonblast Para hacerle un poquito De Cheap Damage Incluso hasta nos puede salir Un drop de Special Attack Pero es lo mejor Porque si él se lleva Al Whimsicott De Dustin Glim Entra en DD Y ya con el terreno Más el Cheap Damage Helping Hand Punto Tiro Tirome un Blast Al Whimsicott Perfecto Está bien Esta es una Se va por la Predict Esta es una De las Predicts Que yo las llamo Predicts Muertas Porque no sirven O sea No le sirven mucho Al rival Y yo prefiero Que la haga A yo arriesgar Mi Wind Condition Entonces ya está Y de ahí Pues Lo único que lo salva A él Es una Triple Protect Miento Una Doble Protect Una Doble Protect Vamos a tirar Helping Hand Me imagino que va a ser Protect No No hizo Protect Ok Interesante Y Boom Side Strike Pega por el lado Físico Y Adiós Cernias Nos fue bastante bien En esta En la anterior Un poquito Ahí El El no saber el cálculo Me jugó una mala pasada Pensé Bueno Según la calculadora Es un rol También Le salió el rol Al amigo anterior En esta Pues Creo que La La posición La gané muy bien Desde el turno 1 No 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 nos digamos mentiras Fue también Algo Algo afortunado De que él no haya hecho Fake out Al Mewtwo Sino al Whimsicott Creo que estaba tratando De cubrir un taunt Pero La verdad Ahí el cambio Indie descantado Descantado El cambio Indie Entonces no creo Que el rival Tiene que tirar Fake out Y tiene que tirar Parting shot O Snarl Si lo tuviera Y bien Vaya batalla Cuarta batalla Tenemos Kali Rekshado La peor pesadilla De Mewtwo Kali Rekshado Con Mien Shao Con Entei Y con Eleki Y por si fuera poco Among Us E Incineror Vaya Todos los juguetes Juntos Vamos a ver Yo creo que Ni siquiera traemos A Mewtwo A esta Para serles sinceros A ver Indie viene Porque viene Indie viene Porque viene Pero Seguro me va a empezar Me va a empezar Incineror Y ahí que hace Indie Nada Podría empezar Urshifu Él no tiene Tailwind Voy a empezar Urshifu Indie Y atrás Tundurus Con Con Mewtwo O con Whimsicott Whimsicott No hace Nada Staka Taka Tenemos Whiteguard Vamos a llevar A Staka Taka Tenemos Whiteguard Tenemos Whiteguard Como no tiene Tailwind Pues no estoy Llevando Mi Whimsicott Pero no estoy Seguro Si esta es La decisión Correcta Whimsicott Era más Más Safe Más Seguro Porque Te permite Tirar Tailwind Y ya Entame Minsha Sabía que No iba a Empezar Con Kalirex Eh Sabía que No iba a Empezar Con Kalirex Bueno Aquí Tenemos La presión Del Close Combat Ah ¿Puede Tirar Un Follow Me Follow Me Wicked Blow No traje A Mewtwo Aquí No sé Si me Arrepienta Pero Follow Me Wicked Blow Es la Mejor Jugada Creo Quizás Hasta Nos Llevamos Al Entei Si no Es Tan Bulky Pero Follow Me Wicked Blow Es la Más Segura Veamos Que Hace Si tira Knockoff O Close Combat Tiene Knockoff Bueno Va a caer Indeedy Una pena Lenta Es Max Speed O bueno Por lo menos No es Scarf Crítico Es Sacred Fire Que bueno No importa Ahí Pero Y ahora Veamos Ok Esto no Está mal De hecho Que no Caiga Entei No Está mal Porque Ahora le Tiro Electroweb Y Wicked Blow Al Mianshao Vamos Si él Tira Wireguard Aquí No Tendría Razón Para Tirar Wireguard Saca A Entei Por Incineroar Esto debería Llevarse Al Mianshao Yo sé Que lo Resiste Pero es Un Mianshao Es Súper Frágil Y Somos Un Choice Band Rolchifu Más El Chip De Electroweb Esto Debería Ser Suficiente Si Chao Mianshao Y El Entei Está En Rango De Extreme Speed Digo De Extreme Speed De Electroweb Estaba Pensando Que puede Tener Extreme Speed El Viene Entei A ver ¿Cuál es la jugada De él Aquí? Tirar Fakeguard Al Tundurus Tiene que tirar Fakeguard Al Tundurus El Ya sabe Que yo soy Más Rápido Que fui Más Rápido Que su Mianshao Voy a tirar Fakeguard Tundurus Y Sacrify Al Urshifu Y Rogar Nomás ¿Será que lo arriesgo? No quiero arriesgar Al Urshifu Que me Quemen Voy a tirar Electroweb Que voy a sacar Por stack Ataca No quiero arriesgar Al Urshifu Urshifu Nuestra Wind Condition Para este tipo De escenarios Es que le puse Electroweb Al Tundurus También Todo está Pensado En el Team Binding Tiene que tirar Fakeguard Acá No lo ha tirado Ok Interesante No tiro Fakeguard Tira Flareblitz No se lleva Al Tundurus Ahí está Calyrex A ver Podría sacar A Tundurus Por Urshifu Bueno Voy a tirar Electroweb Dejar morir Al Tundurus Y tirar Whiteguard Vamos a ver Creo que esta es La jugada correcta A no ser que sea Scarf Pero si Scarf Estamos cubriendo Si Scarf Tiene que ser Scarf Con Shadow Ball Y tiene que tirarlo Veamos si se arriesga La definición No vayas a fallar Electroweb Tundurus Por favor Ok No es Scarf Sale el Electroweb Tiró Astral Barrage O que tiró Astral Barrage Ahí está El Whiteguard Señoras y señores Y Flareblitz A A Tundurus Perfecto Perfecto Y si se come su Erry Que era Pinch Perry No era ni siquiera Citrus Era Figgy Entra Ralshifu Y Estamos Porque al haberle bajado El Speed A ese Calyrex Ralshifu Está eviado Para pasarlo Por eso era importante Hacerlo Max Speed Adamant Y lo tiramos Acá simplemente Boypress Y listo Debería estar Cancela la pelea No ¿Por qué la cancela? No nos deja ahí Ver cómo ganamos Nos llevamos la victoria En este debut De Mewtwo Creo que tenemos tiempo Para una última pelea ¿Por qué es Mewtwo? Llevamos cuatro Pero han salido un poco más rápidos Lo que pasa es que es un equipo Mucho más ofensivo Entonces Las batallas Tienen que ser más rápidas Tienen que ser más rápidas Entonces Normalmente diría Cuatro peleas ya Pero como el video Todavía aguanta una más Vamos por una más Que no nos salga Ibelton No más En serio ¿Por qué hablé? Que no nos salga Ibelton Bueno Les dije una más Pero Creo que voy a cortar No más el video aquí Chicos Para no No, no Mentira Ya Le damos una más Le damos una más El peor matchup posible El Dibeltal A ver ¿Se puede jugar? De que se puede jugar Se puede jugar El tema es que ¿Qué traigo? O sea Tengo que traer Stagataka aquí Si o si Porque tiene Trick Room El Lindsay va a venir Si o si Empezamos Urshifu 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 Indidi Junto a Stagataka Y Mewtwo Tundurus debería La lógica me dice aquí Tundurus por el Ibelton Pero a ver Es el video de Mewtwo Es la despedida de Mewtwo Nos sale un Ibelton Y Me voy a amarrar bien los pantalones Y nos vamos con Mewtwo de último Ahí vamos a ver ¿Qué se le hace? Ah Yo vi mi boca Que no salga Ibelton Y ahí está Amigo Esgar Por favor Tenga compasión De este Mewtwo Por favor Pero bien Vamos Vamos ¿Quién dijo miedo? Vamos Vamos Hay que darle Para adelante Estamos aquí para aprender Y para divertirnos Stagataka Incineroar Stagataka Incineroar Este Stagataka Me pinta a Choppelberry Por alguna razón Me pinta a Choppelberry ¿Será que es Choppelberry? ¿O será que incluso es Sash? Va con toda la artillería El amigo ¿Será que lo cambia? Él puede tirar aquí Parting Shot Close Combat También puede ser Sash Stagataka Va a tirar Close Combat Shadow Ball ¿Quién dijo miedo? Saca Incineroar No a Stagataka Por Torkoal Ok Un Expanding Force aquí Pobre Torkoal Pero bueno Creo que él tenía mejor jugada A no ser que usted sea Es Sash Les dije que era Sash Tenía pinta de Sash O Choppel Le tiré Shadow Ball Por si lo cambiaba Por Ibeltal Dije por lo menos Porque podía haber Él podía haber sacado Stagataka por Ibeltal Y tirar Parting Shot A Urshifu Por ejemplo Ok Y Beltal Ahí está Amigo Y Shiny Bacon gigante ¿Qué hacemos aquí chicos? No sé qué hacer Tundurus era No Mewtwo Pero es que es el video de Mewtwo Así que Hashtag Era Tundurus Nada Tiramos Expanding Force Nomás a ese Torkoal Rogar que el Indie Sea más rápido que Ibeltal Por alguna extraña razón O que no nos tire Snarl Porque si nos tira Snarl A ver aquí La mejor jugada de él Es sacar al Torkoal No Tiró Oblivion Wing La mejor jugada Era sacar al Torkoal Según yo Pero bueno No lo ha sacado Expanding Force Debería hacerle mucho daño A este Torkoal Somos Indie ofensivo Mucho daño Ese Torkoal ya hubiera caído Ah, me quemas No te puedo creer No te pases Ahora le voy a tirar Rock Slide Helping Hand Porque Por si él saca al Torkoal Pero no creo Sí, no, no, no No creo que le va a sacar al Torkoal Torkoal ha usado Protect Y ha tirado Fable a Lindidi Rara la jugada No vayas a fallar Esta que ataca Por favor Te lo pedimos Todos Todos Haciendo fuerza Aquí Uf, man Miren cuánto daño Papus Saben qué Eso ya es rango De Mewtwo Sí saben Eso ya es rango De Mewtwo Y me voy Podría haber traído El Lurchifo Pero me voy a dar El gusto De acabar Con este señor Con Mewtwo Será Yo creo Que eso ya es rango De Mewtwo ¿Será que tiro El White Guard Por si me tira Heat Wave? Vamos ¿Quién dijo miedo? Te voy a meter A Lindsay ahí Para que reciba El Rock Slide Lo metió Vaya Lo metió Pero bueno No pasa nada Buen daño Incluso a Lindsay Pero estamos en el sol Y le tiró el Power Está bien Está bien Está bien ¿Saben por qué está bien? Porque ahora entra Urshifu Por eso está bien Y listo Queda un turno Saki Terrain Close combat A Lindsay Si sale por Ibeltal Adiós Y Flamethrower Al Torkoal A ver Le podía tirar Aura Sphere Al Torkoal Pero Flamethrower Debería ser Debería ser suficiente En Sol Pero no Vamos por la segura Por Aura Sphere Torkoal se protege Está bien Nos llevamos a Lindsay Claro Ya sacaba el Sidekick Terrain Y me va a tirar Soccer Punch Al Mewtwo Eso es lo que va a hacer Sacaba el Sidekick Terrain Ahora Y me va a tirar Soccer Punch Mewtwo Será el Ibeltal Más rápido que el Urshifu Es la pregunta Será el Ibeltal Más rápido que el Urshifu Yo creo que Si Belta no Debería haber recibido Menos daño De ese Rock Slide Si es que fuera Más bulky Será más rápido Que el Urshifu Es la pregunta Porque Si me tira Soccer Punch O no También es la otra pregunta Voy a tirar Close Combat Protect Vamos Urshifu Tienes que ser más rápido Que Sibel Mewtwo se protege Ahí está Soccer Punch No vamos a saber Si era más rápido O no Pero esta era La mejor jugada Tocino gigante Y en el Torkoal Estamos a menos 2 Entonces asumo Que el Heatwave Se lo va a llevar Al Urshifu Bueno pero no hay Sol Quizás ahí aguantemos Veamos A menos 2 Lo aguantamos Lo aguantamos Y Ralshifu Se puso la 10 Y bueno Que divertido Haber despedido El video de Mewtwo Contra un Ibeltal Y ganándole Estuve a punto De traer Al Tundurus Chicos Estuve a punto Pero dije No 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 Es el video de Mewtwo Se preguntarán Para que está Tundurus Bueno Tundurus Está para el matchup De Calyrex Lo dijimos en el video Team Building Y para el matchup De Kyogre También Que no nos salió Es muy bueno Para el matchup De Kyogre Está pensado Porque es Scarf Y ahí igualamos Con el Delwin Si es que él fuera Scarf También Y bueno Un episodio Que espero que les haya gustado Chicos Si te gustó el episodio No olvides dejar tu like Ponme en los comentarios Que tal te ha parecido Y eso sí Vamos a continuar Con más Team Building Pro De otros Restricted Ya tengo por ahí Algunos candidatos Que vi que pusieron En el video anterior Pero vuelve a poner en los comentarios Si ya lo hiciste Y si no lo hiciste Pues anímate Y ponme en los comentarios Que Restricted Que legendario Quieres que use Que haga un equipo Alrededor de él De ahora en adelante Ya les queda a ustedes Usar el equipo de Mewtwo Y que lo puedan usar Por su cuenta Les agradezco No se olviden De lo que les dije En los comentarios Que legendario Quieres que use Que haga un Team Building Pro Y nos estamos viendo En el siguiente video Un abrazo Chau 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 Chau